El tema de moda en nuestro país es la reforma al Código Penal. Esto ha llevado a que los políticos hagan sus circos, unos defendiendo y otros aprobándola. Para unos es la peor vulgaridad, para otros es lo mejor que le puede pasar al país. La cúpula policial asegura que esa reforma ayudaría mucho a la seguridad del país, porque muchas personas pensarían dos veces las cosas antes de hacerlas. Mire, nosotros somos los primeros que decimos firmemente que esa es una necesidad y eso es injusto que quizás algunas personas no lo valoren, porque no es fácil llegar a este nivel de conciencia de decir, mire, tenemos que hacer los reajustes. Las leyes que estamos cambiando son leyes que se deben de cambiar y en esto lo que buscamos es el beneficio general. No le podemos permitir ya a estructuras criminales que producto del abrigo que han tenido por la misma ley sigan actuando de manera impune. Por eso debemos de ir evolucionando los cambios que se están pidiendo es precisamente para quitarle autoridad a los criminales, autoridad que ellos lo tuvieron por mucho tiempo y que sentían que el país era hacienda donde ellos podían hacer y deshacer. Los criminales deben de estar presos, los criminales deben de estar pagando su mal comportamiento en lugares donde deben de tener químicamente garantizados de que ellos se van a dedicar únicamente a rehabilitarse. Los miembros de la oposición aseguran que la policía miente y están seguros que con esta ley nada va a cambiar en el país. Mire, primero yo le quisiera decir a la policía, a la cúpula de la policía de manera muy respetuosa, que no confunda a la población. Es mentira que esto va a venir a resolver los problemas que tenemos. Esos que hoy dicen que estas reformas van a resolver el problema de criminalidad que sufre Honduras fueron los que decían en el 2005 que la ley antimaras iba a eliminar a las maras. Y hoy, 12 años después, tenemos más problemas con las maras que en el 2005. Esa es la realidad. El problema no es de leyes. La policía dice que ellos agarran a los mareros y que los jueces los sueltan. Los sueltan por falta de pruebas. El problema es que no hay investigación científica. Ahí se criminaliza la protesta. El artículo 335, la propuesta que tienen para el artículo 335, dice de manera precisa, expresa, que será considerado como terrorista todo aquel que se oponga a las acciones que un gobierno haga. ¿Cómo va a ser? O sea, que si usted no está de acuerdo con el gobierno y usted se opone a las acciones del gobierno, usted es terrorista. Eso no puede ser. Esa ley va a ser un problema para usted. Para usted, amigo televidente, que salió con antorchas a las calles, que acaba de salir y que va a salir este viernes también con una antorcha encendida. Eso es lo que quieren frenar. Le temen al pueblo, le temen a las antorchas, le temen a los periodistas, le temen a la oposición y nos quieren poner una mordaza. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros no vamos a acompañar un proyecto de ley que limite derechos. No vamos a ser cómplices de esta estocada de la libertad de expresión porque usted, amigo televidente, tiene el derecho de oponerse a las acciones de cualquier gobierno cuando éstas sean en contra de sus intereses. El oficialismo piensa que lo que tiene la oposición es miedo porque saben que con esta nueva ley las cosas van a cambiar y eso le va a perjudicar grandemente. Melina Rala creen que si Juan Orlando reduce de 59, por ejemplo, a 40 las muertes por cada 100 mil habitantes, entonces va a haber una baja sensible en la criminalidad y eso el pueblo lo va a ver y al pueblo le va a gustar que hayan menos muertos y si hay menos muertos la gente está contenta con Juan Orlando y si la gente está contenta con Juan Orlando, Juan Orlando se reelige. Entonces mejor no le aprobemos las reformas a Juan Orlando para que los muertos continúen y la gente esté molesta con Juan Orlando para que Juan Orlando pierda las elecciones. Es una lógica absolutamente destructiva, una lógica irracional, una lógica que no tiene nada que ver con el esfuerzo del pueblo hondureño que quiere vivir en paz y libertad. Señores del oficialismo, señores de la oposición, siéntense, pónganse de acuerdo, piensen en el pueblo hondureño que ya no aguantamos tanta inseguridad. Lo único que queremos es vivir en paz, en un país lindo y con muchas oportunidades. Ustedes se han encargado de destruir el país y siguen en las mismas porque no son capaces ni de legislar una ley para poder darnos seguridad que es lo que todos queremos. Con las imágenes de Daniel Espinosa, Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.